Y estamos con Emilio Elchor, nuestro querido compañero de Patina Artístico de Carrera, evento que se va a realizar este fin de semana. Este fin de semana en el Centro de Educación Física número 5. ¿El Polideportivo de Paraná? Ajá, en el CPEF, en Alvarado y Perón. Ajá, ¿y quiénes van a participar? A ver, contanos un poquito. Y ahí se va a hacer un encuentro de las escuelitas de patín carrera que hay, ¿no es cierto? Y van a venir, ya me confirmaron, 25 chicos de una escuelita de Santa Fe y la escuelita es nuestra, que son con 18 más o menos patinadores. ¿18 patinadores? ¿Y cuántas escuelas mencionaste? Son tres escuelas que tenemos. Tres escuelas. Una en Concepción del Uruguay, que no pueden venir por un tema personal. No, no, es por un tema organizativo. Ah, bueno. Y aparte de eso, viene el Santa Fe. Santa Fe trae 25 chicos. Y más que nada es un encuentro para crear un poco de amistad, familiarizarse, todo, con el patín carrera y los chicos, ¿no? Se lo apuró a Benedetto otra vez acá para que pongan lo proyectado, ¿no es cierto? Al policerrado, claro. O sea, el tema es que si llueve lo tenemos que suspender para una próxima fecha. ¿Que sería el sábado siguiente o a confirmar? Sí, es a confirmar, teóricamente el sábado siguiente. Lo que pasa es que lo tenemos que ver si no hay algún evento en ese momento. Y vamos y colaboramos, ¿de qué manera? No, no, es gratuito, es con la presencia, ver cómo va el patín carrera entre ríos y en la zona, porque es para fomentar y vean lo que es patín carrera. Señores, ahí tenemos algunas imágenes. Escuelitas de patín carrera. Las escuelitas de patín carrera como para que lleven a sus chicos a divertirse, al polideportivo, que necesita muchas mejorías el polideportivo de la ciudad de Perná. Y ojalá se concrete cuanto antes este estadio cerrado, que lo anhelamos todos. Me dijo Benito que sí, que el año que viene va a tratar de ponerlo de allá arriba a la carpeta. ¿Sí? Gracias, Emilio. Bueno, gracias a vos. ¿Cómo tuvo la otra vez el tema del taller? No, de 10. Con el profesor de primera, ¿no? Sí, 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 tuvimos una muy buena audiencia de gente. Estamos viendo poner una escuelita en Nogoyá. De patín carrera. O sea, la gente se va enganchando. Y si es un deporte mojo. Sí, sí. Un deporte mojo. Así que... Te distraes, te divertís, ves los padres, alientan, todo. Sí, sí. Y nos reunimos en familia, que es importante. Perfecto. Yo te voy a invitar que te quedes después en el otro sofá. Bueno. Porque quiero que sufras un poquito de lo que es un equipo ganador, ganador intercontinental. ¿Eh? Río.